El Gobierno Nacional avanza en cumplimiento de los proyectos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, entregándole a la comunidad esos proyectos que necesitan concluirse para que las familias puedan contar con una infraestructura de calidad. En este momento estamos avanzando en esta institución para garantizar que le damos una respuesta a todo el pueblo de Armenia, pero también que le damos una respuesta a todo el departamento del Quindío. Nos enorgullece saber que más de 1.200 niños y niñas van a poder contar con una institución de calidad, van a poder contar con un programa de alimentación escolar que con el liderazgo de las autoridades locales, con su alcaldía, la Secretaría de Educación y Hacienda, están trabajando de manera articulada para que al cierre de este año los niños y las niñas puedan tener una alimentación escolar de calidad. Vamos a hacer ahora un ejercicio de lectura con los del grupo de educación inicial y esto da cuenta de la manera como proyectos como este empiezan a profundizar las oportunidades para que los niños entre 4 o 5 años puedan llegar a la escuela y tener mejores oportunidades de formación. En este territorio tenemos 10 proyectos en curso. Esto tiene una inversión de más de 80 mil millones de pesos. Cerramos la entrega del colegio número 9 y en las próximas semanas estaremos entregando el colegio número 10. Esta es una inversión muy importante para garantizar que estos establecimientos puedan permitir que estas nuevas generaciones se formen y puedan ingresar, como lo vimos con el caso de los contralores y los personeros de las instituciones que visitamos este día, que puedan acceder a educación superior. Colombia, potencia de la vida.